La Franciota fue nombrado organista en 1608 de esta gran iglesia de la cristiandad y allí llegó a reunir, dicen en alguna ocasión, más de 30.000 personas para escuchar sus improvisaciones y sus conciertos de órgano. La canchona instrumental que practica Frescobaldi ha jugado una evolución muy importante en la música europea, en la evolución de la música europea, y es en realidad la transposición a veces a instrumentos de la chanson francesa. La Franciota 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos escuchado las canchonas números 5 y 6 de Girolamo Fresco Baldi en la versión del trío Filomela Eco. Y ahora Filomela Eco nos van a interpretar un tríosonata en fa mayor para flauta de pico, viola de la gamba y continuo de George Philipp Telemann, uno de los grandes compositores del barroco alemán. Nacido en Magdeburgo en 1681, es un contemporáneo de Bagdel, de quien fue buen amigo, fue incluso padrino de uno de sus hijos. Murió en Hamburgo en 1767, cuando era el music director de todas las escuelas, de las iglesias de esta ciudad y además cantor del Johanneum. Estuvo Telemann en Berlín, estuvo en Polonia, fue a París, escribió por cierto unos cuartetos bellísimos con ese nombre de Cuartetos de París. Estudió en la Universidad de Leipzig y desde luego fue uno de los músicos más prolíficos de su tiempo. Se conservan de él cientos, dicen 600, cerca de 600 suites, mil cantatas, 40 óperas e innumerables obras de música instrumental. Hoy vamos a oír este tríosonata, bastante difícil por cierto, pero del que esperamos el trío Filomela Eco nos haga una excelente versión. La Universidad de Leipzig 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 Amén. 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 Amén.